El presidente de la Cámara de Energía señaló al Instituto Nicaragüense de Desarrollo de fomentar una supuesta campaña de linchamiento político contra el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. En primer lugar, yo creo que hoy ya hay un candidato a la presidencia del COSEP. Mario Janón es un muchacho que yo conozco poco, pero valiente y empresario. Hoy él es el único candidato. Si hoy fueran las elecciones, él sería el presidente del COSEP y las 22 cámaras lo acuerparíamos al 100 por ciento, sin duda alguna. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un proceso electoral que se adelantó producto de una campaña iniciada por el INDE que a todas luces tiene como finalidad golpear al presidente del COSEP, más que invitar a una competencia, pues como siempre ha habido en el COSEP, en nuestro ADN nicaragüense, siempre hay en primer lugar una tendencia a dividirnos y al linchamiento público de nuestros adversarios. Yo creo que lo que están haciendo con José Adán es eso, pero de vuelta, no es que lo llevamos adentro, pues lo vemos con los partidos políticos, lo vemos con las ONGs, es parte de nuestra cultura política, pues destrozara con el que no pensamos igual. Insistió que el empresariado nicaragüense es uno y siempre han tenido elecciones democráticas, con el respeto a la decisión de las mayorías. La responsabilidad de esa campaña, ellos saben lo que hacen, yo ya manifesté en privado que estaba en contra de ellos y su presidenta dijo que ellos iban a continuar con su campaña, están en todo su derecho, de eso se trata la libertad de expresión y al final lo que va a concluir este proceso electoral es que vamos a tener un presidente del COSEP en donde todos vamos a cerrar filas con él. Noticias 12 intentó comunicarse con los representantes del INDE, pero hasta el cierre de nuestra edición no habían aceptado nuestra solicitud de entrevista. Marcos Medina, Noticias 12.